Manolo, él es Antenor Palacios, nuestro director de noticias. Además, es el encargado de la nueva web que la productora está realizando. Mucho gusto. Encantado. Luciana me ha dado muy buenas referencias tuyas. Dice que has trabajado en medios. Sí, bueno, he trabajado en prensa escrita y televisión también. Ah, bueno, me queda claro que tienes mucha experiencia. Además, confío mucho en las recomendaciones de Lucianita. Bueno, ahora tendríamos que hacer una prueba. Sí, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estamos preparando un programa de entrevistas. Lo que quiero hacerte es una prueba de cámara para ver cómo te desenvuelves. Sí, me parece bien. Bueno, ahora solamente me falta buscar a alguien para que entrevistes. Lucianita, ¿no quieres ayudarnos a la prueba? ¿Yo? Bueno, encantada. Perfecto. ¿Vamos al set, entonces? Bien, vamos. Lo que quiero en esta entrevista es una conversación natural. Pregúntale lo que quieras. ¿Ya? Quiero ver cómo te desenvuelves para que la entrevistada entre en confianza. Me parece muy bien. ¿Está claro? ¿Estás listo? Perfecto. ¿Listos? ¿Listos? Tres, dos, tres, dos... Un ratito. Solo, solo, solo un momento. A ver. Vamos. Vamos. Tranquilo. Tranquilo. Bien. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Listo? Está bien. Claro. ¿Listos? Tres, dos, uno. Acción. Muy buenas tardes. Hoy vamos a conversar con una chica excepcional. Muchas gracias. No, gracias a ti, Luciana. Para los que no la conocen, Luciana es la hija del dueño de esta productora. Ella ha estado radicando un buen tiempo en España. Luciana, cuéntanos, ¿cómo te sientes ahora tu regreso acá al Perú? Bueno, muy bien. Extrañaba mucho a mi familia, a mis amigos. No sé, yo ya tengo mi vida hecha en España, pero la verdad es que cuando uno vuelve se da cuenta realmente a qué lugar pertenece. Uno siempre se debe a sus raíces, ¿no es cierto? Sí, exacto. Cuéntame un poco sobre tu familia, sobre tu niñez. Tuve una niñez muy linda. Sí, tengo muy bonitos recuerdos de mi familia junta. Momentos memorables. ¿La separación de tus padres fue algo que marcó mucho en tu vida? Sí, sí, obvio. Yo era muy niña. Sí. Y para cualquier niño a esa edad, entender que su familia se está separando y que no hay marcha atrás, es muy difícil. Es muy triste. ¿De niña soñabas con la posibilidad de que tus padres en algún momento se vuelvan a unir? ¿Cómo sabes? Digo... ¿Sí? Soñaba con eso todos los días. Pero jamás pasó. Cada uno hizo su vida y tú te quedaste en el medio, sola. A veces... No sé, no sé a qué lugar pertenezco. Ni siquiera sé cuál es mi familia. ¿Eres hija única? Sí. Ni siquiera tengo un hermano con quien compartir mis alegrías, mis tristezas. He sufrido mucho. ¿Ahora tienes alguien con quien compartir tus alegrías, tus tristezas? No. Estoy sola. Perdón, ya no puedo seguir con la entrevista. Perdón. Disculpa. Tranquila, tranquila, Luciana. Todo está bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, señores. Luciana es una chica que aparentemente es feliz y lo tiene todo. Por eso es siempre importante ver más allá de lo que vemos normalmente. Bueno, eso ha sido todo por hoy en El Poder de la Palabra. Hasta la próxima. ¡Corte! Manolo, has estado extraordinario. Estupendo. Maravilloso. ¿Eso quiere decir que tengo el trabajo? Pero por supuesto, mi hermano. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, yo... Yo lo agradezco mucho, de verdad. Gracias. De verdad, muchas. Tengo una entrevista. Ah, sí, perdón. Sí, una reunión. Nos vemos. Nos vemos en contacto. Sí. Bien. Bien, bien, Luciana. Luis, sí. Está llorando, sí. Sí. No llores. No llores, Luciana. Luciana, tengo el trabajo. Tengo el trabajo. Gracias a ti, tengo trabajo, ¿no? No sé cómo agradecerte. No, no te preocupes. No me costó mucho. Bueno, sí, unas cuantas lágrimas, ¿no? Bueno, no sé cómo hiciste para calar en lo más profundo de mi ser. Habilidades de periodista. Debo admitir que eres bueno, ¿eh? Gracias. ¿Sabes? Estoy realmente contento. ¿Quieres ir a cenar? No, no, no. Ahora no puedo porque no tengo plata. Es que he estado sin trabajo un buen tiempo, pero... Escúchame. Te prometo que con mi primer sueldo te invito a comer a un sitio bacán. Recontra, pero recontra bacán. No, no te preocupes, Manolo. Yo, yo ya me voy. Ok. Nos vemos entonces. Sí. Chao. Manolo. Sí. No, nada. Chao. Chao. Hijo, no sabes cómo me alegra que haya aparecido esta muchacha. Hasta te ha conseguido un trabajo maravilloso. Madre, nunca ninguna mujer había hecho tanto por mí. Es cierto. Yo sabía, sabía que iba a aparecer una muchacha perfecta para ti. Creo que por fin estamos de acuerdo. Esta es una buena chica. ¿No la vas a dejar ir? No, no la voy a dejar ir. Créeme. No. Hola. Viviana. ¿Está Luciana? No, salió. ¿Salió? ¿Iba a tardar mucho? Yo creo que sí. Sí. España queda lejos. Se acaba de ir a España. Hola, Grace. Hola, Monserrat. ¿Qué se te ofrece? No sabes. No, no sé. ¿No sabes quién está en la casa? No me interesa. Es a Rubí. Y ya se ganó a todos. Y eso no es justo porque usted sigue siendo la esposa. Monserrat, no quiero enterarme sobre la vida de tus patrones. Pero. ¿Solamente viniste para eso? Por favor, vete. Yo sentí que era mi obligación. Yo le sigo siendo leal a usted. Y te lo agradezco, pero no es necesario. Y por favor, ya no me trates de usted. ¿No vas a hacer nada? No. Pero eres la esposa y él está ahí con su amante como sin nada. ¿No te das cuenta que no me hace bien saber sobre Nicolás y su nueva conquista? Solamente me quiero olvidar. Ay. Ay. Tienes razón. No, no me hagas caso. Soy una tonta. Llora. Llora, mi hombre. Llora. Ay. No, no me hagas caso. 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 ¡Gracias!